¡Suscríbete! A ver, ¿ponemos a Senpai bien mamalón este día? ¿O lo ponemos normal otaku que no se baña? O pelón Se le ve tremenda facha, ¿eh? Tremenda calva, amigo Tremendo pixel que tiene Sena Le está saliendo un pico a Senpai en la cabeza ahorita Es un papucho Voy a cambiarle Voy a ponerlo así En nombre de Jesucristo y el pelón Oh my God Cuánta guapura en un cuerpo Muchachos, muchachos, muchachos Ya vine, ¿ok? Vengo con voz de mujer Se supone que me están escuchando con voz de mujer Estoy buscando Pero no lo encuentro Ya, voz normal, ¿ok? Ya, paso Paso, paso de momento Paso de momento Vamos a ver, gente Creo que no hay nada nuevo en el cuarto Como los últimos cuatro años, probablemente Ya no estoy seguro Pero no tenemos absolutamente nada nuevo en el cuarto Lesco, vámonos de aquí, ¿ok? Este póster ya no huele a nuevo, ¿ok? Huele a culo de tan viejo que está Me voy de aquí ¿Cómo? Ah, nuevo día, mi querido instituto No jamás me van a detener, ¿ok? Vamos a ver, muchachos Nueva actualización de Andrés y me voy a Un árbol inmenso en entrada Dos árboles inmenos ¿Qué pasó, amiga? Oh my God Me siento ofendida porque no me han llamado a mí, ¿ok? Voz de mujer enojada Ay, no, ay, no, ay, no Nooo ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Es mi amiga, ¿ok? No la tuya 10 metros de mi amiga, ¿ok? Sí, ya sé que tienes chichis más grandes Pero no me importa Me siento realmente ofendida con esto, ¿ok? Conversación de mujeres a la que me habitaron Sí, me voy a hablar raro Pero bueno, no importa Ah, nuevo día Mi querido instituto Amigos, vándalos ¿Cómo están? Vale, muchachos La actualización de este día Involucra vándalos De Academy High School, ¿ok? Se supone que ahora Podemos Pelear contra ellos Pero de una manera diferente Pero solo uniéndolos Uniéndonos A su Grupo No sé cómo se hace eso, ¿vale? Tiene rato de haber salido esta actualización Pero Dice que olfateó Bus En la oficina del director Dice que no le vaya a salir con cosas Si le sale algo mal Ok Oigan, creo que voy a tener que trabajar Para poder unirme a ellos Porque creo que tengo que cambiarme El color de cabello Y no sé qué otra cosa más Es que esto es muy bien Ocupo varo, amigos No, que tenemos acá Un espécimen bastante peculiar, gente Oh, no, ya me voy Tranquilo, guapo Siéntate Siéntate para que no te duelan Esas piernas de niña Oficina del director, entonces Es que dice que huele a alcohol, bro El director es borracho Lo que faltaba ¿Acaso no lo viste venir? Pa, unas de baile o qué, ¿eh? Unas de baile o qué, ¿eh? Te crees muy BTS, ¿no? Culo si no te declaras, ¿eh? Culo si no te declaras Claro, es que tiene mármol peruano afuera, ¿eh? Exportado 100% Esperen, debe de estar acá Aquí sí hay Hay alcohol, hay alcohol, gente Hay alcohol, ¿eh? Alcohol o jugo de frutas No sé Aquí huele, ¿eh? Aquí huele, gente A culo ¿Con quién fue que hablé? ¿Cuál fue el miserable con el que hablé? ¿Fuiste tú? Eh... Refuse No fuiste tú ¿Quién fue el raro? ¡Ah, vale! Ahí está Listo Cosa de novatos, ¿eh? ¿Tú qué querías? ¿Dijiste perdón? Dice que estoy desesperada por tener amigos Para que le esté hablando a él Sí, la verdad sí Es broma Pero si quieres no es broma Dice que hay dos mundos muy diferentes Ya cállate ¿Qué quieres? Dairoku está bajo presión Eh... Ok Por romper las reglas de la escuela Debo robar el examen, amigo Bien, te lo consigo, rata Te lo consigo, te lo consigo Robar el examen, hermano Pero me acuerdo que para eso ocupaba la radio, ¿no? Sorry Ya, amigos Tranquilos Tocó un cuchillo en la cocina No mami De radio Aquí está de radio, pa De radio Me la voy a robar No tengo en casa radio, ¿ok? Donde voy a escuchar a mis chinos Es broma Pero si quieres no es broma ¡Stop! Vale, tenemos esto Y tenemos que esperar a que se haga de... Más tarde, ¿vale? Porque así no voy a poder entrar, amigos Tenemos que esperar, entonces Ya tengo un cuchillo Y tenemos calzones Vale, ¿Quién quiere el cuchillo? El de morado Suena a... Que es un nabajeador ¿Qué quieres? ¿Cuchillo? Acepto Mira lo que te traigo, pa Mira lo que te traigo, pa Fresquito, ¿eh? Fresquito Como olora... A chorizo ¿Ok? Es un poeta Puedo pedir los cigarros, ¿no? ¡Ah! ¿Encuirada? ¿Qué es esto? ¿Dónde estaba el cuarto? Ah, está aquí cerca ¿Quieres tú cigarros? ¡Eh, eh, eh! Me tocas luego, te madreo, ¿eh? Ten cuidado con lo que haces ¿Quieres un cigarro? Vale, lo tienes Lo tienes, lo tienes Mira, vale Me faltaría entonces, gente El examen Y yo creo que la plata, ¿no? Quiere 100 baros Vale, me falta la plata Y el examen Ok, me faltan nada más dos cosas Vale, bro Vamos a hacer esto rápido Rápido y fogoso, ¿eh? Mi radio Mi radio Mi radio Run Run, run, madafucka Vean, bro Me va a dar tiempo esto seguro 100% Este examen es mío, ¿ok? Matemáticas me la paso por las nalgas ¡Vamos! ¡Ay! Me duele la espalda Ay, profesora Entré justamente Creí que estaba usted adentro Pero no Ya no importa No se preocupe ¿Cuántas panties son por 100 baros? Prefiero trabajar Me lo voy a ganar honestamente, ¿ok? Voy a sudar como marrana hoy Pero me lo voy a ganar honestamente Oigan, ¿quién quería el examen? ¿Cuál era el raro que quería el examen? Vale, listo Ok, ya tenemos Falta el dinero Pero para eso está fácil, ¿ok? Para eso solo tengo que ir a trabajar Y ya está Dejémoslo en trabajar ahorita Culo, si no te declaras, ¿eh? Es broma, pero sí ¡Oh, no! ¿Descubrieron que me robé un examen? Yo no fui, ¿eh? Espérate Esto creo que no va a funcionar Bueno, ya está Yo era mis amigos del día Ya está Fin de la historia Yo ya cumplí ¡Oh, tenemos pijama nueva! Tremendo pa... Luego de 7 años de usar la misma pijama Era hora de cambiar, ¿eh? Esta huele... A limpio Podemos ir al pueblo, supongo Y también podemos comprarlo por acá, ¿no? Podemos comprarlo en Blonde Hair Vale, me lo llevo Ahora, la pregunta es ¿Cómo te pones el tinte? Ya lo compré, pero ¿cómo te lo pones? ¿Yandere con cabello suelto? Sí Tengo cabello ¿Creían que estaba pelona? Es peluca, gente Es peluca Vamos al pueblo Porque es zapato de rubias ¿Qué pasó? ¡Los ojos! Brillo más que el futuro de Quien esté viendo este video Mentira Todos van a ser millonarios, ¿ok? Men, así te quería agarrar, ¿eh? Así te quería agarrar, ¿eh, amiga? No me conoce Porque por el cabello rubio no me reconoce Pero ¿sabes qué? Está bien Oye, pasa contacto de Sugar Jaja, es broma Pero si quieres no es broma Es broma, es broma, es broma Vamos a ver, gente Start Vamos a darle en Medium Soy malo para este juego Nomás les digo, ¿eh? ¿Qué quiere usted, chaval? Quiero un hot dog Ok Quiero un hot dog, por favor ¿Qué quiere usted, caballero? Pincho Taku Papá, 110 varos de golpe En 3 horas Así se gana la vida en Japón, ¿eh? Falta cambiar la pose del cuerpo Y yo creo que ya, ¿no? Oh my god, me veo tan... ¿Qué es esto, bro? ¿Se me cayó el tinte en un día? Oh my god, el pelón declarándose Ah, no, es senpai Ajá, se cambió Lo que te parece Somos rubios ahora Alan, qué pendejada hiciste Vale, ya tenemos esto Falta convencer a un vándalo Ahí van a chismosas, ¿eh? Hola, buenas tardes ¿Qué tal si hacemos esto? Oh no ¿Qué me ves, amiga? ¿Qué me ves? Toma Menos 30, pa ¿Quién era el del varo? ¿Era este men? Oh no Dios mío Parece que alguien... Parece que la chichona No le echó agua al baño No, qué asco Voy a poner voz de mujer ofendida Ay no Huele a caca Ah, una caca Creo que es... Tau, ¿no? Ay no Qué frío Metí el cloro en las calzones ¿Qué pasó? Vamos a ver Ya tenemos esto, gente La personalidad El dinero Ya podríamos unirnos a ellos ¿No le hace falta un examen? Ja ja Ya me voy Ya me voy Es broma, es broma Pero si quieren no es broma Para tu refrigerio Toma Técnicamente ahorita ya podríamos unirnos, ¿no? Pero falta ganarle en pelea a todos Actividad Join Ahí está Me quiero unir Soy suficiente mala Más mala que tu abuela Vale, vale, si me uno a los delincuentes Mi reputación nunca va a subir del menos 33, pa Me dieron un cubrebocas Sabes qué, podremos ser vándalos Pero, ¿sabes qué? Respetamos el COVID A eso me refería Bueno, ¿quién tiene hambre? Vale, ya está esto ¿A qué hora son las prácticas con los vándalos? Porque eso es lo que quiero ver ahorita No lo sé, amigo Tengo que robar una radio Un carro Una abuelita en la calle Amiga, qué asco tu traje de baño Solo te lo quería informar Soy una persona responsable Cochinos Pusen cubrebocas, ¿ok? Tengo que robarle a una abuela Para que esto sea oficial, amigos ¿Me ves? Me tienes miedo, ¿no? Ah, que se pone a leer Crepúsculo Qué horrible Digo, perdón Tremenda obra literaria Gente de cultura 5pm Amigo, entre más temprano practiquemos Más rápido puedo asaltar abuelas en el centro Me madrean en una combi, ¿no? Solo eso falta ¿Se imaginan? Ponen una cinemática de En una combi Me madrean No, pues El pelón anda dando vueltas, gente Tremendo vándalo, ¿eh? Wow Esta persona es muy puntual, ¿eh? Es a la cinco O a la cinco Ya son a cinco Ya son a cinco Gente, hora de darse madrazos Very normal Hard Very hard Oh my god Vale, eso está incomplicado, ¿eh? Modo difícil, gente Que no sabe de dónde vengo Vengo del Street Fighter, ¿pa? ¿Qué es F? R patada Oh Pa 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 Pa, 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 pa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te pasaste de verga Oigan, esto no vale, ¿eh? Bro, los controles están asquerosos, ¿vale? Pa Oh, la madre Oh, la madre ¿Qué es ese ataque? Pa, pa, jamás me vas a detener, ¿eh? Oh, no Oh, no Mi vida Mi vida y mi trasero Pa, pa, pa ¿Eh? Oh, no Oh, man Es un golpe Es un golpe Vale Tiene un alcance Bastante bueno Sus ataques, ¿eh? Ah, pa, pa No pudiste contra mí, ¿eh? Pa, 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 pa Le queda Está un golpe, gente Está un golpe Le voy a hacer la 360 Patada en la rodilla, ¿ok? Es el ataque Es el ataque maestro Vamos a ver si es cierto En la máxima dificultad posible, gente 12 segundos después Oh, la madre Los maté Muy vergas, ¿no, hijo? Casi me ahogo Casi me ahogo con ese ataque No puede ser No, ya están bien madreados, amigo Ve el pasto Ah, ya lo vi, de hecho Todo bien Todo bien, todo bien Bueno, muchachos Yo dejo este video hasta aquí Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Dejen su buen like A ver a cuántos llegamos en este video Suscríbanse también si les ha gustado Y pues yo los veo en el siguiente video